muy buenas tardes mis amados suscriptores que dios me les bendiga en esta tarde yo les quiero preparar caldo de gallina sabroso aquí tengo una miga y nita y a mí me gusta echarle verdura al caldo así que yo al caldo de gallina le he hecho este squash verde amarillo zanahoria papas tomate cebolla le he hecho celery papas y eso es todo lo que vamos a echar y chile dulce también verdad este me va a servir la mitad para hacer el arroz y la mitad para el caldo todos hacen sopas de gallina pero hacer una buena sopa de gallina no se necesita mucho condimento solo se necesita saborín consomé y aquí tengo escrito todo lo en mi en mi chef ahí todos los condimentos verdad solo necesita sal consomé y saborín eso es todo lo que necesita una sopa porque el sabor meramente se lo da a la verdura un saludo a todos mis suscriptores nuevos y a los que están por venir que dios les guarde les proteja les agradezco a todos los suscriptores también que ven estas recetas espero las compartan espero le den un me gusta y lo que más quiero que me comenten si les gustan las recetas bueno yo ya tengo esta gallina lavadita y vamos a echarla aquí hay algo importante también para hacer una sopa de gallina usted no tiene que echarle demasiada agua porque entonces va a perder su sabor usted tiene que calcular el agua cuando yo hago una sopa de gallina siempre le dejo dependiendo la olla verdad yo esta olla es una olla mediana siempre le dejo cuatro dedos debajo si usted puede ver ahí cabal hay cuatro dedos debajo porque razón porque la 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 verdura suelta agua y el pesar de la gallina va a hacer que el agua suba entonces no 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 debemos de ponerle ni muy poca agua ni mucha agua porque si le pone mucha agua va a perder el sabor que va a soltar la grasita la gallina verdad bueno entonces vamos a echar esta gallina aquí y lo único que yo le he hecho de una vez porque la verdura se la vamos a echar ya cuando la gallina esté cocida esto se echa de último otro condimento que me está faltando aquí y mi hija se le olvidó también y a mí se me ha olvidado ponerlo aquí en la hierbabuena y el cilantro entonces vamos a escribirlo ahí también en el menú que sin eso no podría tener sabor un caldo de gallina entonces hierbabuena y cilantro también que ya lo voy a sacar de ahí de la refri entonces lo primero que yo hago es poner la gallina y la vez pasada yo les enseñe para una gallina usted sólo se llena el puño de sal esto es lo que usted va a usar para una gallina equivalente a dos cucharas de sal dos cucharas operan y refazadas entonces esta es mi medida para una gallina para un caldo de gallina una sola gallina entonces se lo echamos y de igual manera dos cucharadas de también le vamos a echar vamos a ver este es el saborín le vamos a echar dos dos cucharadas operan de saborín tumbadita verdad y también el consomé la vez pasada yo les enseñe que medida uso para usar consomé y mi medida siempre es en la tapadera la tapadera del consomé la mitad de la tapadera pero yo se los voy a medir con esto yo uso esta medida porque siempre así lo he hecho verdad para que me quede siempre igual el caldo lo que es lo que es la mitad de la misma tapadera del bote pero yo se los voy a medir con la medida para que usted sepa esta es una medida que es una cuchara entonces vamos a medir las tumbaditas aquí va una aquí va otra y son tres y usted puede ver tres tres cucharadas operas tiene la misma medida que yo mido aquí a la mitad tres cucharadas operas eso es todo entonces vamos a echarle lo único que yo le he hecho desde el principio es cebolla y el tomate esto lo he hecho de una vez para que agarre el sabor el caldo esto se lo he hecho de último entonces voy a lavarlo y voy a partirlo yo le he hecho un tomate al caldo tampoco mucho tomate porque se le va a convertir robo el caldo verdad un tomate y de esto solo voy a usar la mitad porque esta cebolla es grande entonces solo voy a usar la mitad y la otra mitad en la que voy a usar para el arroz creo que voy a usar más de la mitad porque mucho sería para el arroz verdad entonces esto yo lo parto solo así un pedazo grande y se lo he hecho y le voy a echar otro platito más la tercera parte de una cebolla grande ahí está esto lo vamos a tapar vamos a taparlo vamos a lavar bien esto y ahí lo vamos a dejar por el arzo de una hora a fuego alto esto es lo importante también hay que ponerlo a fuego alto fuego alto entonces yo lo voy a tapar esta padera está muy pequeña ah ya esta esta no era la tapadera de esta olla sino que es esta la tapadera de esta olla esta es entonces yo es importante taparlo porque por este hoyito va a salir el vapor verdad y ahí lo vamos a dejar por una hora y media si si vemos que está una hora mucho que mejor pero hora y media verdad pero estas estufas son más rápidas para cocer así que yo creo que en una hora ya va a estar a la hora yo voy a venir a chequear si esta gallina ya está y entonces voy a echarle la verdura esta verdura yo necesito pelarla así que la vamos a pelar en lo que el caldo está yo voy a preparar unas tortillas un arroz y pelar la verdura verdad esto lo vamos a poner por allá y voy a usar una tabla más grande para poder pelar esta verdura entonces prefiero una tabla de madera esta no me gusta que hace mucho ruido entonces esto lo vamos a pelar creo que aquí tenemos un pelador y vamos a pelar esta verdura entonces cuando ya tenga toda esta verdura pelada se la voy a mostrar bueno mientras la gallina se está cociendo aquí vamos a hacer el arrocito como no tengo espacio ahorita ahí porque tengo una olla de frijoles que estoy ahí cociendo también para unas pupusas verdad entonces un cuarto de aceite le voy a echar a este arroz a veces lo hago solo blanco pero hoy lo quiero hacer que tenga aceitito de aquí tengo tomate un tomate una cebolla y la mitad de un chile dulce se lo voy a echar otras veces lo hago de diferentes formas así que muchas veces me van a ver haciendo el arroz de otras formas vamos a echarle dos tazas de arroz una y a veces lavo el arroz y a veces no pero viene limpio verdad y dos entonces vamos a hacer dos tazas de arroz así que ese arroz así que ese arroz que se cosa ahí mientras mientras el caldo está lo vamos a tapar y lo vamos a tapar y le vamos a echar sal vamos a menear esto primero vamos a taparlo quiero la tapadera donde está la sal aquí tengo la sal entonces le voy a echar una cucharada de sal o mejor dicho una media cucharada de sal porque creo que una sería mucho una de sal y le voy a echar también como este arroz va a llevar aceitito y va a llevar el tomate y la cebolla le voy a echar consomé le voy a echar una cuchara de consomé esto es la cuchara no, esto es la cuchara una cuchara de consomé no tumbada sino que cabalas rasaditas entonces se lo meneo y ahí lo dejamos que se cosa pues lo que menea es la sal y el consomé una nadita de este también de saborín que le den saborcito pero eso ya era opcional y ahí lo voy a dejar cociendo en una ollita y volvemos para echar unas tortillitas calientes bueno mis amigos se me fue un poquito por alto de avisarles que yo iba a echar la verdura al caldo pero aquí ya estoy echando unas tortillas para comer este caldito rico y vamos a echar este la todavía esta es la verdura que les había mostrado la partida en pedazos de ese tamaño y se la echen entonces vamos a echar la hierbabuena y un manojo de cilantro siempre yo le he hecho un manojo de cilantro lo medio parto a modo de no pecarlo tan finito y se lo he hecho al caldo para que quede bien rico verdad y aquí estamos echando ya las tortillas aquí tengo cociendo el arroz todavía y aquí estamos echando estas tortillitas para comer este rico caldo también hicimos un chilito que ya se los voy a mostrar bueno el chilito yo se lo hubiera querido mostrar pero todo el mundo sabe hacer un chilito para comer el caldo pero ya mi hija lo había hecho temprano así que así que ya cuando esté durando la gallina si le voy a mostrar el video aquí se me pegaron unas ramitas de cilantro en esta tortilla pero no hay como comer unas tortillitas calientes para un rico caldo entonces para los que no saben echar tortillas yo la redondeo así y me la llevo así en la mano izquierda para los que somos derecha verdad entonces este caldo lo vamos a tapar para que se cosa bien la verdura y volvemos bueno mis amigos esta verdura ya está la gallina también así que vamos a asarla porque hay que asarla la verdad me hubiera gustado haberla de hecho fuera asadita pero en las brasas pero ya es noche ya se me está entrando la nochecita mientras tanto esta gallina la asamos solo le echo unos granitos de sal entonces para asarla yo le echo unos granitos de sal así a la vuelta un poquito de aceitito para que no se pegue solo una nadita solo para que no se pegue y aquí la vamos a estar asando y ya de ahí volvemos para servirla bueno mis amigos así ha quedado este caldito de gallina vamos a servirlo vamos a servir este caldito con un arrocito y tortillitas calientes entonces aquí tenemos el plato donde lo vamos a echar le vamos a echar ayatillo zanahoria céleri y papa también que le echamos por ahí de amarillo todo un poco sale más papa todavía por ahí un pedazo más papa caldito este es un caldito de gallina por aquí tenemos una piernita que se la vamos a poner aquí no se la echamos porque esa la echamos aparte verdad y una alita y aquí tenemos el arroz que hicimos así que vamos a echarle arrocito un arrocito estilo frito con tomatillo voy a echarle más pero está muy caliente me quemé un poquito el dedo que rico hoy si me voy a saborear este caldo de gallina ya tenía bastante que no hacía y no podría faltar unas tortillitas calientes con unas tortillitas calientes las vamos a poner aquí porque o aquí y este chilito que mi hija hizo que siempre cada vez que hacemos caldo gallina lo hacemos lleva en un video aparte voy a hacer variedad de chiles que hay diferentes clases de chiles que yo sé hacer este lleva cilantro cebolla y chile jalapeño y sal y limón sale limón entonces ahí se lo echamos para comer este caldito gracias por ver este video caldo de gallina si te gustó suscríbete y dale un me gusta vamos a apagar el fuego de esto porque te está adorando mucho esto está quedando más adoradito bendiciones suscríbete comparte mis videos comenta gracias adiós 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 adiós